Oye, pasa tu peine, hija, antes de salir de la casa, ¿no? Ha salido de la ducha y se ha ido ahí, ¿no? De la ducha está. Es de esta manera en la cual Rodrigo González reaccionó luego de ver al natural a Ed el Pozo. Ahora, pero yo le he visto sin maquillaje a Brunella y es linda. Ay, sí, claro, sí, súper chingón. También a esa hora, imagínense, ¿quién no? Y es que el presentador no tardó en hablar de la hija de Gise, quien ingresó a su canal con un gesto de pocos amigos. Ayer en tu programa mencionaron que muchos artistas de la farándula muchas veces maltratan a los reporteros, no dan entrevistas. Muchas veces pasa esto, que no nos dicen ni siquiera, no puedo hablar y pasan directo. Este detalle llamó mucho la atención de Peluchín, quien no tardó en criticar su aparente doble discurso. ¿Qué pasó con lo que estaba predicando? ¿Qué pasó con el discursito de hace un rato? Mira, oye, la Brunella que rara es cuando llega al canal, ¿no? ¡Qué maquillaje! Pero lo que más le llamó la atención fue el look de la ojiverde. Oye, pasa tu pein, hijo, antes de salir de la casa, ¿no? Ay, no, yo vengo peor, ahí sí, ni digo. Oye, Rodrigo, pero... Se ha salido de la ducha y se ha ido ahí, ¿no? De la ducha está. Todo esto luego de oír como la ojiverde arremetía contra Miguel Trauco, quien casi le pega a su reportero. Yo también me quedé pensando ayer, nos fuimos al camerino y hablábamos de Trauco. Nunca lo he visto, yo creo que ni jugando, perdón. En ese sentido recordó algunas imágenes del día del matri de la hija de Yise. ¡Fuera, no, no! ¡Fuera, no, no! ¡Fuera, no, no! Asimismo, los reporteros de Peluchín sacaron del baúl de los recuerdos como su ahora esposo se puso machito con las mucas. Estás parando frente a nosotros y no nos dejas caminar. Es una pregunta positiva, ¿es el día más importante de tu vida? Yo no soy una persona pública. Pero te estás casando, ¿no? Tras esta pastillita de Memorex, Gigi Mitre recordó lo ocurrido con Gisela Valcarcel años atrás y aseguró que aquello fue más fuerte. En la calle, por la Costa Verde. Porque eso sí fue maltrato, acá es ignorar. Pero lo otro fue mucho más fuerte. Y que ella después haga un posteo diciendo, ¡ay, qué horror! O miren cómo trata esto, es ya otro nivel, ¿ah? Otro nivel de maltrato, por decirlo así. Pero Peluchín, no olvidaría así de fácil a Ethel. Claro, pero no es que le esté insultando, ni le esté diciendo te voy a votar. Mira la cara, mira la cara, la cara que pone, ¿ah? Ese sonríe y no sonrío. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!